Oiga, la historia que le voy a contar es verdaderamente también aterradora, tiene que ver con un accidente. Elementos de Cruz Roja, con apoyo de la Policía Estatal y Protección Civil, rescataron los tres cuerpos de personas que perdieron la vida al caer con su automóvil en un barranco de 100 metros de profundidad en la autopista Siglo XXI en el tramo Jantetelco-Puebla. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la camioneta no habría podido controlar el vehículo al momento de tomar una curva, por lo que la unidad se salió de la cinta asfáltica y terminó 100 metros abajo en el voladero. ¿Sabe cuál es lo terrible de la historia? Que este accidente ocurrió el sábado y que nadie se había dado cuenta de ello. Pasó sábado, pasó domingo, pasó lunes, pasó martes y hasta ayer por la tarde alguien vio que había chatarra ahí al fondo y es cuando dieron parte a la Cruz Roja que llegó en esta tarea de rescate. Las víctimas mortales, Dulce María García, Sari Saya Tapia y Carlos Antonio Rojas, quienes, vaya, desde el 12 de diciembre habrían estado allí al fondo de esta barranquilla después de este terrible accidente.